MESAGRAFICA 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 Hola, soy Carlos de MESAGRAFICA.cl y hoy me encuentro con el equipo de la lista Prismática ¡Hola! Un nuevo medio de ilustración y arte emergente chileno y queremos conversar con ellos para que nos expliquen de qué se trata su proyecto Chiquillos, muchas gracias por estar acá en este video, muchas gracias Y queremos que nos expliquen de qué se trata Prismática Bueno Prismática es una revista o más bien una publicación que nosotros como ilustradores se nos ocurrió hacer para hablar sobre nuestro oficio y también sobre el oficio de nuestros compañeros, un poco como una plataforma donde podamos dar a conocer el trabajo chileno, el trabajo internacional pero todo en torno al maravilloso oficio de la ilustración y cómo surgió la idea de la revista El proceso siempre estuvo acompañado de esta idea de que nosotros no somos artistas a tiempo completo no somos como ilustradores a tiempo completo sino que venimos de diferentes mundos del diseño, la psicología, el derecho, la dramaturgia y la idea es que entendemos esto de que el arte no es patrimonio de ciertas personas en específico no es patrimonio del arte es patrimonio de todos los que quieran formar parte del proceso creativo y por eso decidimos armar este espacio justamente por la idea de ofrecer oportunidades de difusión a las personas que están no tan dentro del circuito de los más reconocidos y en ese mismo proceso también afirmarnos nosotros como Nuestra idea eventualmente no solamente tener una revista sino que va a llegar a tener un editorial ese es como el fin último de los resultados ¿Y ahí cómo va a funcionar Prismática? ¿Va a ser en papel? ¿Va a ser online? ¿Cuántos números van a salir al año? ¿Cómo va a ser eso? Prismática va a funcionar dentro de varias plataformas o sea, por un lado vamos a tener su propio sitio web donde van a estar publicados las colaboraciones que vamos a tener de distintos artistas a través del tiempo entrevistas, artículos Queremos volcar la mayor cantidad de redes sociales que son las que la gente tiene más accesibilidad Exacto, va a haber un compilado en ISU todos los meses de la revista también ¿Va a ser mensual la revista? La revista va a ser mensual con un tema por mes inauguramos con el tema de fanzine que creo que es como una una, un poco una analogía de lo que estamos haciendo nosotros también vamos a seguir como cada mes con un tema distinto haciendo convocatorias abiertas para todos los demostradores que quieran participar Chile, el mundo da lo mismo que maneja su trabajo, que participen Ya, vamos a un resumen entonces Prismática es una revista online mensual de convocatoria abierta con temática que va cambiando cada mes y va a estar abierta como a chilenos y a extranjeros De hecho eso es súper importante porque nosotros queríamos potenciar el tema de la ilustración nacional pero también, al menos en lo personal creo que todos están de acuerdo hay un tema de la ilustración como sudamericana y con los que hemos ya tenido no sé, el placer de poder contactar o hacernos amigos por medio de las redes sociales también Entonces, ¿cómo no abrir la convocatoria a ellos también? antes que yo te decía con respecto a tener como cable de tierra siempre ilustración pero abrir nuestras temáticas mensuales a otras cosas que están haciendo los diseñadores gráficos los ilustrales que es la seránica la ilustración textil el cartel de autor, los murales el lettering, entonces hay un montón de cosas que los mismos, sobre todo los niños, los cabros jóvenes como nosotros los jóvenes como nosotros están como redescubriendo reinventando entonces, queremos que todo eso quepa en el matrimonio ¿y cuando va a ser entonces el lanzamiento de la raíz? el lanzamiento es el viernes 11 de la cilipedia el campeón liderado del barrio Balnazeda el parque Balnazeda y vamos a tener pelado y vamos a tener el mocio fanzim vamos a enseñar a armar el fanzim y vamos a tener regalos y sorpresas aseguradas también va a tener una mesa de diálogo con Shoemakers, con la Isabel Molina de Flo y contigo sí, muchas gracias y una pequeña exposición de las mejores colaboraciones como que vamos a tratar de amarrar vínculos aprender cosas todos juntos mostrar un poco cual es el desarrollo de la revista y además van a dar algunas sorpresas que todavía no he intentado pero que van a estar ahí chiquillos, mucho éxito y felicitaciones que te vaya muy bien y muchas gracias por estar en Mesa Gráfica gracias a ti y vayan, va a estar terrible bueno y es gratis gracias que les pareció la propuesta de la revista prismática pueden dejar todos sus comentarios abajo y no olviden suscribirse en nuestro canal de Mesa Gráfica y también les podemos dejar todos los links de sus redes sociales acá abajo en la caja de descripción denle like a Prismática gracias como si es tu revista mágica nooo es revista mágica nooo es tu ah verdad me gusta en abstracto revista mágica es revista mágica ¡Gracias!